No quiero que me faltes al respeto, ni que me humillen, ni que me dejen mal, ni que me dejen como falsa y mentirosa. No, no, escucha, es que me ha dejado así, para mí sí, para mí ver esto es que es remover mierda, es que salió mal, es sinceramente porque estuve varios días mal. Ya bastante me vale a mí con saber lo que he hecho y yo no he querido humillarte. Yo fui a casa y tú seguías todavía RTR con que lo habías hecho bien.